Se viene verano de cambios y el Sanse es uno de los equipos que más caras nuevas va a tener, puesto que ha descendido, puesto que ha habido cambio de ciclo y puesto que va a haber nuevo entrenador. Vamos a ver qué jugadores van a subir del C en la primera parte del Reconstruyendo al Sanse. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos los rinconeos y a todos los churiurdin que estáis viendo este vídeo. Se vuelve a pasar la estrella invitada hasta la fecha del Rincón de la Real, que es Dani Zubieta Power, que ha conseguido tener el vídeo con más visitas hasta ahora de la historia del canal. ¿Qué tal, Dani? ¡Joder, macho! Pues con presión. La verdad que entramos con ganas y a ver si se apoya lo mismo este vídeo. A ver, técnicamente es la tercera vez que vienes, pero el segundo vídeo que está grabado todavía no ha salido, que luego hablaremos de él. Pero bueno, es que se nos adelantan los acontecimientos y estoy ya cambiando el planning demasiadas veces. Vamos a hablar, porque estaba planeado, hacer una reconstrucción del Sanse en dos partes, en dos vídeos diferentes. Una centrándonos en qué jugadores suben del C, viendo qué potencial tienen, cómo son, que ahí es donde entra Dani. Y la otra será posterior, donde yo haré la reconstrucción de la plantilla, con quién se va, ahora que nos han ayudado con las bajas, quién se puede ir cedido, quién puede subir al primer equipo, quién puede quedarse en el Sanse, quién puede desaparecer de ahí. Y bueno, eso será el siguiente vídeo. Pero hoy vamos a hablar de quiénes suben del C. Antes de nada, nos podéis seguir en redes sociales, en Twitch y aquí mismo en YouTube con una suscripción y un like. Y ya, si os parece la hostia este canal, pues podéis dejar abajo que tenéis un corazoncillo por ahí, que es un gracias, que es como una especie de donación. También podéis seguir a Dani, que tenía ahí el arroba de Twitter en la pantalla, que hace un trabajazo sobre la cantera vasca y más en concretamente la de Zubieta. Pero bueno, vamos a ir rapidito. Lo primero, Sergio Francisco, nuevo entrenador del Sanse, se ha anunciado la mañana en la que estamos grabando este vídeo. Lógico, ¿no, Dani? Yo lo comentaba contigo, o sea, te dije, sí o sí va a ser Sergio Francisco. Alguno en Twitter me ha preguntado, oye, ¿estás seguro tal? O sea, Sergio Francisco es un entrenadorazo. A mí personalmente me gusta más que Xavi Aloso para el Sanse. O sea, no significa que sea mejor entrenador, pero creo que es mejor formador, Sergio. O sea, no es casualidad que las dos últimas jornadas del C hayan subido o hayan estado cerca de subir. Para mí, entrenadorazo y, vamos, o sea, merecidísimo. Sí, sí. Bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Un poco más Zubieta. Ya no estás en categoría superélite. Es una buena categoría igualmente, pero bueno, ya te es más... Sí, sí, sí. Perfil un poquito más bajo, después de cinco años entrando al C. Y bueno, esto acelera un poco, que ya sabemos que la Real tiene una metodología fija, que el entrenador no cambia tanto quién sube y quién no. Pero, evidentemente, si el entrenador del C, con el que ha hecho un trabajazo Sergio Francisco, pasa a ser el entrenador del Sanse en un año en el que hay cambio de ciclo, se vienen ascensos del C al B con más naturalidad, quizás, de lo que podría haber sido de otra manera. Entonces, hoy vamos a analizar quiénes cree Dani, que es el experto en Zubieta, que van a subir del C al Sanse. Yo, la mayoría de los que dice, los tengo controlados, que este año he visto mucho al C y puedo dar mi opinión, pero aquí el experto es él. Entonces, vamos a empezar con tres nombres que damos por hecho que suben, pero que ya han estado en dinámica de Sanse este año, pese a ser del C, que son Jokin Gabilondo, lateral derecho de 1999, John Magunacelaya, delantero, media punta, extremo del 2001, y Unai Marrero, portero también del 2001. Los tres han debutado con el Sanse, de hecho, Gabilondo ha jugado 16 partidos, Magunacelaya 26, marcando 3 goles y una asistencia, y Marrero también ha debutado jugando más de 170 minutos. Rápido con estos, suben de manera natural porque ya estaban en dinámica. Sí, y a ver, por edad también estaban más cerca de subir. Gabilondo, así una cortita y al pie que se dice, lateral derecho defensivamente muy serio, pocos errores, con valor no se complica y no suele sufrir a espalda. Creo que le falta en ataque dar un pasito más adelante, y sobre todo creo que respecto a tener a Sola, lo bueno es que el equipo va a cambiar mucho, pero respecto a Sola, el cambio de jugador se va a notar muchísimo, porque es totalmente lo opuesto. Magunacelaya, a mí, ¿dónde acaba de convencer? O sea, es verdad que físicamente seguramente el mejor jugador diría que no está del primer equipo, es el mejor jugador físicamente. Juega a ritmo altísimo, encadena esfuerzos con una facilidad increíble, juega bien al espacio y tiene bastante gol. Puede jugar tanto de extremo como de media punta o delantero, incluso lo hemos visto este año. Y Marrero es un poco la parte opuesta a Yesa, ¿no? Un portero que no es muy de highlights, pero que suele cometer muy pocos errores, es bastante completo, va bien bajo palos, tiene buen golpeo, va bien por arriba. Un portero parecido a Zubiaura, ¿no? Sí. Bueno, con el tema de Marrero, aquí por no extenderme, es un portero que me llama la atención lo debajo del radar que ha pasado, no por su talento, que lo pongo un poco más en duda, porque verle jugar le he visto menos, pero es que ha estado en convocatorias del primer equipo sin parar en la época de pandemia y también en las del Sanse. O sea, es una cosa muy extraña, pero bueno, le vamos a ver por fin en el segundo equipo. Gabilondo, que me gusta bastante lo que he visto, no sé si tiene potencia al primer equipo, yo creo que no. Potencia al primer equipo, yo creo que no. No, para mí no, por lo menos. Y Maguna Celaya, que tengo las mismas dudas que tú, aunque cuando expuse mis dudas en Twitter, fue justo el siguiente partido el que mejor jugó de toda la temporada, yo creo. Pero bueno, vamos a ir ya a los que son más del C, aunque hay que decir que de varios de los nombres que vamos a hablar, ya han debutado también con el Sanse de manera puntual. El primero es Pablo Marín, que es la estrella de la plantilla, que es del que no vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque tenemos un vídeo especial, específico, analizando a Pablo Marín como futbolista, que es el vídeo anterior que habíamos hablado de que había estado Dani, y que estará en breve en el canal de YouTube y que yo os dejo para que os ponga ganas la miniatura, que ya os la estáis viendo en pantalla, del vídeo que saldrá, si no sale nada más de la Real Raro, esta semana. Pero bueno, como estamos viendo que está pasando de todo en el entorno de la Real, yo no puedo decir nada. Pero bueno, es un media punta centrocampista del 2003 ofensivo, que ha debutado con el primer equipo, y que, bueno, que hablaremos porque es una bomba de jugador. Vamos al... Ay, ay, metiendo hype, sí señor. Vamos al primer nombre de los que consideras fijos que suben y que además van a tener un peso importante en el Sanse, que es John Gorrochategui. Pivote defensivo del 2002, no ha debutado con el Sanse, es el único de los que estamos hablando que no ha ido ni convocado. Ha jugado este año con el C. En segunda RF, 32 partidos y ha marcado dos goles. ¿Cómo le ves? Titularísimos de año. De hecho, creo que es el jugador de todo el C que más ha progresado. O sea, el año pasado tuvo minutos puntuales y tal, pero Zubillaga y Goñi por lo general estaban muy por encima en las rotaciones. Y este año, o sea, Gorrochategui jugaba siempre, en todos los partidos. Y de hecho, ha alternado tanto primera altura, el centro del campo, que sería perfil Zubimendi, y jugar en segunda altura, jugando de Zubillaga por delante de Zubillaga. Gorrochategui este año físicamente le he visto también un poco tipo marín, ¿no? Que se ha desarrollado bastante, ha cogido más despliegue, más fuerza, se impone mejor en los duelos, pero donde más se ha notado la mejora es en el disparo lejano. Ha metido los dos goles, han sido fuera del área. Es sorprendente porque yo pensaba que iba a ser pivote defensivo fijo, porque maneja muy bien las dos piernas, se gira genial sobre sí mismo, sabe buscar ese pase por dentro, rompiendo líneas, le gusta arriesgar. Pero cuando ha jugado en la segunda altura, ostras, se le ha visto llegar bien y no suele ser lo común. Entonces, a mí un jugador que parte de ser pivote defensivo y juega bien en segunda altura, le veo mucho más potencial, porque es una posición que suele ser mucho más complicada de destacar, sobre todo para gente que viene de atrás. Es el típico centrocampista, yo creo, que llegue o no al primer equipo, que eso está por ver. Es el típico centrocampista de Zubieta que llega al Sanse. O sea, destacando menos o más, llega al Sanse, incluso puede tener una labor muy destacada en el Sanse. Pues me viene a la cabeza Gorostidi, me viene a la cabeza, bueno, gente que ha pasado por el Sanse, siendo muy importante en el filial, que al final no ha tenido la oportunidad, pero que luego hoy han tenido carrera fuera de Zubieta. Yo creo que, o sea, no me ha llamado la atención muchísimo lo que le he visto, pero sí que tiene cosas muy positivas. Evidentemente es una posición donde la Real tiene nombres muy fuertes, perdón, pero sí que le veo que el Sanse, tras descender y tras haber ahí un cambio de piezas, donde de esa posición justo van a desaparecer algunos futbolistas, sí que va a tener más importancia, desde luego, salvo que haya alguna novedad que no esperamos por ahora, pero que puede ser. Pero bueno, yo le veo bien. ¿Tú qué futuro le ves? Así rápido. A ver, yo creo que este año va a sentarse como titular en el equipo. Me parece que de los del centro del campo va a ser el que más acabe jugando, sobre todo porque la transición de Turrientes a otro jugador creo que es el que más puede hacer ese rol, porque los centrocampistas que ha tenido este año en la Real, tanto la Sagasti, Aldasoro, son perfiles un poco más rocosos. Gorrochategui es más bonito de ver y yo diría que es más creativo físicamente, pues va a tener que, hombre, pasar de segunda refa a primera refa y un salto, pero yo creo que igual de cada primer equipo es que hay mucho nivel ahí, pero yo creo que va a ser un jugador mínimo de segunda división a largo plazo. Bueno, vamos a pasar al siguiente nombre que también es centrocampista, que bueno, que a mí me encanta, del C quitando a Marín y empatado con el nombre de después, es de los que más me gusta y que sí que creo que tiene un futuro importante, es Iker Cortajarena, interior más ofensivo, digamos que más media puntita, aunque pueda jugar un poquito más atrás, del 2000, que ya ha debutado con el Sanse, de hecho empezó jugando bastante en la temporada, ha jugado hasta 6 partidos, luego es verdad que en el segundo tramo, la segunda vuelta, diría que no ha ido ni convocado con el filial, ha jugado 28 partidos y ha marcado 6 goles con el C en segunda refa y ha sido el líder del equipo, en ausencia de Marín con tanta lesión, en ausencia de Maguna Celaya que ha ido al Sanse, para mí el líder. ¿Tú cómo le ves? Sí, 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 lo ha sido. De todos modos tengo que decir, a mí me ha decepcionado un poco la temporada de Cortajarena. Igual es verdad que tenía las expectativas demasiado altas, sobre todo viendo su final de temporada del año pasado, porque en la fase de ascenso Caricabur subió al Sanse directamente, el equipo ahí tenía una carencia de liderato importante, pero es que Cortajarena no sé si metió 6 goles solo en la fase de ascenso, fue una locura. A ver, ¿cómo lo definiríamos? Es un media punta que este año ha empezado a jugar de segunda altura y lo ha hecho igual de bien. Es verdad que el C igual es un equipo un poco más ofensivo que los otros de la Real, o sea, juega un pivote que suele ser más fijo, digamos la alineación ideal, que suele ser Gorrochategui y por delante suele jugar Cortajarena y Marín. Ni uno de los dos era segunda altura, eran más media punta los dos. Cortajarena tiene muchísimo gol, va genial de cabeza y dentro del área es resolutivo, el tío tiene muchísimo gol. Pero este año, sobre todo cuando ha jugado con el Sanse, encima viéndole que el tío tiene esa capacidad de ser líder en el equipo, me ha faltado un poquito de personalidad cuando jugaba con el Sanse. Se le veía un poco, pues no sé, medio tímido jugando y joder, yo la verdad que es que tengo mucha esperanza en él porque es que es muy bueno. Por cierto, es el capitán del C, o la mayoría de veces que le he visto yo jugar, que me ha tocado verle mucho, es el capitán. Es un futbolista que más allá del fútbol hago un previo inciso, me cae muy bien porque le veo en prácticamente todas las previas de los partidos de Anoeta en las zonas de Amara tomando algo con los amigos, es un ultramás del equipo de Churiburlin, que siempre gusta eso. Pero bueno, volviendo al fútbol, que es lo que nos importa aquí, me parece que su zurda es de un talento, pese a que no tiene un cuerpo tan como Isco, por ejemplo, ese perfil de centro de gravedad bajo y demás, creo que gira muy bien sobre sí mismo y es una de sus grandes virtudes, que le permite llegar mucho al área, incluso cuando llega tarde, recortar, acabar, y pese a que el C ha atravesado un tramo de problema de gol gravísimo, pese a que Sergio Francisco me dijese a mí después de un partido que no, la realidad es que él lo ha sufrido. Y Cortájarén ha sido un poco el que un poquito ha salvado ese problema en algún momento, y eso que se ha quedado corto bajo mi punto de vista con esos seis goles. Pero bueno, es un futbolista que yo creo que sí tiene una oportunidad al menos de llegar al primer equipo, veremos, depende de la situación en la que atraviesa el primer equipo cuando le toque a él, veremos si alguno de los otros se va, se cae, pero bueno, evidentemente el centro del campo de la Real siempre da oportunidades, pero siempre tiene nombres muy importantes también, que también te cierran puertas y hay que tener un pelín de suerte y saber aprovechar la ocasión. Por último, de los fijos, digamos, Alberto Dadie, un extremo que me gusta mucho, que debe mejorar en algunos aspectos, pero bueno, del 2002, jugado por la derecha sobre todo, aunque por izquierda por tramitos le hemos visto también, ha sido convocado creo que dos partidos con el Sanse, pero no ha jugado, y en 22 partidos con la Real C ha marcado un solo gol, lo cual es una cuestión a mejorar. Es un extremo muy habilidoso de estos que lleva el palón pegado al pie, muy a lo barrene en sus inicios, pero que juega más a pierna natural y que llega muy bien a la línea de fondo, saca centro, el regate es una virtud que tiene, corre mucho. ¿Cómo le ves tú? A mí, Dadie, tengo que decir que el año pasado, hombre, Karikaburu fue una locura en el C, pero en directo los partidos que veía, el que más me gustaba era Dadie, o sea, extremo derecho es diestro, muy pequeñito, o sea, no creo que llegue a unos 68, por ahí me dirá, es el típico extremo encima que tiene regate, pero es que encima luego es profundo, o sea, te regatea y te supera, y eso el año pasado me parecía, vamos, o sea, una bomba, y es que encima el año pasado sumó cifras, o sea, con una facilidad, siendo extremo encima que, joder, teniendo un delantero que te ha metido casi 30 goles, pero es que el año pasado fácil llego a las 10 asistencias y me llegó a los 7 goles, y eso que el año pasado también se perdió varios partidos. Yo, para mí el año pasado era el mejor amigo de Karikaburu, o sea, es que encima se nota, eran de la misma edad, se notaba que tenían muy buena química entre ellos, se buscaban muchísimo, y vamos, es que Dadie le ponía unos caramelos de centros que era una locura, y encima tenía facilidad para desbordar, luego dentro del área chutaba muy bien. Este año es un poco raro. Le ha faltado el socio. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y a Karikaburu también le ha faltado, Dadie. Sí, claro, claro, no, no, es un poco, a Adiel ha pasado, salvando las distancias, y no sé por qué me ha venido a la cabeza, es un poco lo de Llanu en el primer equipo, que ha generado ocasiones, pero las cifras no se han marchado porque el que ha rematado no estaba ahí o no ha rematado bien, pero bueno, es un ejemplo distinto. A mí me gusta mucho Dadie, pero tengo dudas de si ese tipo de extremo puede llegar al primer equipo, aunque a su favor juega, que creo que se parece bastante a Nice, que tampoco creía que iba a llegar al primer equipo, pese a que me gustase, y ha llegado. Es que a Nice yo le veo más bruto que a Dadie. O sea, creo que velocidad pura, en Nice seguramente sea mucho más rápido, pero a Dadie me parece más futbolista. O sea, creo que tiene más habilidad de encarar en espacios más reducidos, es más preciso en las acciones, no por lo visto igual este año, pero el año pasado, joder, a mí me llegas a decir que Nadie en el Sanse va a ser título este año, y es que igual te hubiese creído. Igual es verdad que creo que por estar en tercera, pues se sobredimensiona un poquito la temporada que hicieron, pero joder, tío, es que a mí Nadie me parecía una bomba. O sea, es que un extremo que ves que tiene facilidad para encarar, que centra bien, que suma cifras, que es rápido, joder, no sé, es que poco más se necesita, la verdad. Bueno, vamos a pasar ya, estos eran los que tú consigues que van a ser titulares, y ahora vamos a ir un poco a los que crees que van a subir seguro, pero que les va a costar ser titulares porque son de otro nivel o tienen otros competidores, ¿no? Empezamos por Perú Rodríguez, central del 2002, aunque le hemos visto de lateral derecho también. Ha debutado ya con el Sanse, de hecho, en su debut lo hizo bastante bien. Ha jugado 20 partidos con el C esta temporada y ha marcado un gol. Y a mí, igual que a ti, nos deja un poquito de dudas su proyección a futuro. No lo ha hecho mal en el C, pero creemos que, bueno, que le va a costar ser titular y que además le va a costar seguir avanzando. Así rapidito como lo ves tú. Es un poco perfil Zubeldia. Creo, bueno, todo entendido que de juveniles para abajo solía jugar mucho de pivote, luego se reconvirtió a central. Creo que para ser central le falta un poquito de contundencia, tanto en las acciones como físicamente. Un poquito más de altura, un poquito más de velocidad. Este año con el Sanse le hemos visto sufrir mucho a la espalda, pero es verdad que es el típico chaval que te cumple siempre. Nunca te va a hacer un partido desastroso. Y eso para un equipo creo que refuerza mucho. De cara a primer equipo me cuesta ver a Perú, la verdad. Es verdad que, a ver, es que el 2002 me parece una locura, la generación que es de la Real. Y yo le veo el año que viene que va a sufrir. Si quieres aprovecho y paso, porque creo que el año que viene si se mantiene la plantilla tal como está, creo que Cantero podría acabar de titular. Yago Cantero es un central zurdo del año 2000. Es verdad que el año pasado tuvo mala suerte. Debutó con el Sanse y en el primer partido justo cometió un error en los últimos minutos, le puede pasar, pero lleva dos años seguidos siendo, vamos, capital general en la defensa del C. Se nota que es un poco más veterano que el resto, pero es zurdo, alto, tiene muy buen pie, buena salida de balón. A mí Cantero sí que digo, ostras, este chaval es muy bueno. Lo que pasa es que, claro, es día del año 2000. Tampoco, no sé cuánto más puede crecer su juego. Ya, Cantero, que es otra situación un pelín extraña, que es que llegó a ser convocado a jugar con el Sanse cuando estaba en segunda B, en la temporada del ascenso, pero en segunda no ha debutado. Ha jugado 29 partidos, un gol. A mí me deja dudas, aunque creo que tiene aptitudes como para hacerme cambiar de opinión esta temporada. Creo que va a ser, evidentemente, su temporada clave. Si no lo clava en esta, creo que se le van a acabar un poquito las opciones, viendo que en el primer equipo está Pacheco, que es joven, que está Urko por ahí, que también es joven, que, bueno, que viene gente joven y que al final no hay plazas para todos. Y a Aritz todavía le quedan años, seguramente. A Lenormand, si no se lo llevan, le quedan años. Y, bueno, que la Real ahí va cubierta. Y si no das el callo ahora, lo vas a tener difícil, que te hagan una oportunidad y te esperen. Pero, bueno, estos son los nombres que nos da Dani, que van a subir seguro del C al Sanse. Y luego tiene otros tres, que los voy a mencionar yo rápidos de pasada, que dice que tiene opciones para tener un rol secundario dependiendo un poco de la plantilla, como quede, quién sube, quién no y demás al primer equipo y tal. Que son Iñaki Recio, lateral zurdo del 2000, Zubillaga, pivote defensivo del 2001 y Lespinaz, extremo o delantero del 2000. A mí Lespinaz me gusta. En el resto creo que tienen dificultades para hacerse un hueco en un equipo como el Sanse. Pero, bueno, ahí lo vamos a dejar. Bueno, os tengo que decir también que Dani me ha dejado un once tipo del Sanse, que lo voy a utilizar en el vídeo, que es el siguiente que tenéis que ver, que es el de reconstrucción del Sanse, parte 2, donde haré la plantilla ya completa. Quién sube al primer equipo, quién sube del C, que utilizaré estos que me ha dicho Dani, quién se puede ir cedido, quién creo que no tiene sitio y que habría que buscarle salida o de baja o de cesión, y quién se queda del Sanse para ver qué puede ser ese once y ese equipo, esa plantilla de Sergio Francisco. Bueno, Dani, muchas gracias por pasarte una vez más. El vídeo vuelve a quedar interesante. Bueno, esperemos que a la gente le guste lo mismo. Yo creo que ha quedado bonito, ¿eh? Bueno, yo creo que, evidentemente, mejor que el de Pablo Marín es difícil porque la verdad es que es una bomba que os tenéis que estar ahí atentos y para eso, para estar atentos y que os enteréis, tenéis que suscribiros al canal. Y no solo eso, sino darle a la campana que tenéis ahí para que os avise de todos los vídeos y así no os lo perdáis. Porque hay veces que estoy suscrito, pero justo hoy no he entrado, ayer tampoco, y como no tengo la campana, no me entero. Entonces, con eso ya, evidente. Si os ha gustado el vídeo, además, un like y un comentario nos ayuda muchísimo. Y ya si lo compartís en redes o un feedback positivo o crítica constructiva, que también nos vale, mejor que mejor. Pero bueno, aquí vamos a dejar el vídeo y nos vemos en la parte 2 del Sanse y en el resto de vídeos y directos del canal del Rincón del Área. ¡Hasta otra!